Hola, soy Santiago Botas de Redes y Sogas y quiero explicar cómo colocar una red de contención de pelotas en una cancha de fútbol. Vamos a colocar en este caso la red detrás de uno de los arcos, ya colocamos detrás del otro arco, está terminado, ese trabajo lo hicimos ayer. Y bueno, lo primero que se hace es extender la red en el piso y colocar una soga en la parte superior. Esa soga es la que nos va a permitir colgar la red de los extremos de los postes que ya están colocados y ese es el primer paso. Una vez que tenemos colgada la red, vamos a sujetar los laterales, vamos a verificar que esté bien el largo. Si vemos que queda muy largo, la vamos a estirar, o sea, vamos a hacer que la red, al ser romboidal, tiene la posibilidad de regular la altura estirándola. Porque el rombo que es así, cuando uno la estira, fíjense como yo lo hago más ancho y el rombo se hace más bajo, o sea que va a perder altura la red. Entonces, en el caso de que sobre mucha red, tenemos dos posibilidades. O la estiramos un poco más para aprovechar el restante para otra instalación, o simplemente colocamos una soga a la medida correspondiente y cortamos el excedente. Esas serían las dos maneras. Entonces, lo primero que vamos a hacer es colocar una soga perimetral, porque estando arriba, podemos apoyar la escalera solamente en los postes. No podemos apoyarla entre postes y postes, por eso que la soga esta hay que colocarla antes. Este sería el primer paso. La extendemos, revisamos que la red esté bien. Si llega a haber algún nudito desatado, se puede reparar en ese lugar. Y ahora ya nos disponemos a colgar la red. Bueno, ya acá tenemos la red presentada y voy a mostrar un detalle. Hicimos la cuenta, medimos cuál es la distancia que hay entre los postes. Acá tenemos todos los postes. Y lo que hicimos fue hacer una cuenta. La diagonal de la red mide 21 centímetros con 21 milímetros. Así que dividimos la medida que hay entre los postes por 21.21 centímetros. Y pusimos una marquita, que acá se ve, un hilito. Y esa marquita es el lugar en donde vamos a atar la red a cada uno de los postes. Entonces tenemos, como hay en total cinco postes. Tenemos uno que es el del principio, ahí no se hace marca. Y después tenemos cuatro marcas más, una por cada poste. Entonces una vez que terminemos de enganchar la red, ya vamos a colocar los laterales. Y si vemos que la tensión hacia abajo está bien, ya cortamos el sobrante de red. Y atamos abajo, colocando una soga perimetral. Y en este caso, como ya había colocado un alambre, no lo sacamos. ¿Ven el alambre este que hay acá? No lo sacamos. Lo vamos a dejar como para que quede refuerzo. Porque justamente la parte de abajo es donde tenemos que hacer mayor hincapié. Porque es por donde pasa la mayoría de las pelotas. Entonces, bueno, seguimos. Ahora vamos a elevar la red y les vamos a mostrar cómo va quedando. Bueno, ya colocamos la red en el primer poste. Y en el segundo, ahí se ve con la escalera. Quería mostrar este detalle. Acá lo mismo, se hizo la colocación de la red. En este caso, como tenemos estas argollas a 50 centímetros. Colocamos, como dijimos que la diagonal es 21. Algunos, pusimos algunos de 3 y algunos de 4. No se preocupen si la red queda así como un poquito arrugada o caída, inclusive. Hay lugares donde uno dice la red debería estar más levantada. No se preocupen porque cuando la red quede instalada va a levantar. Y va a hacer que estos rombos se acomoden bien. Lo importante es respetar la distancia, hacer las cuentas correctas. O sea, la distancia que tenemos por cubrir, la distancia total, la dividimos por 21 o por 21,20. Y después decimos, si tenemos, por ejemplo, en este caso 10 espacios. Teníamos para distribuir, creo que 27 o 30 rombos, ahora no recuerdo. Hicimos la cuenta y dijimos, bueno, hay que poner 2 de 3, 1 de 2, 2 de 3, 1 de 2. En fin, como para repartirlo equidistante, que quede lo más parejo posible. Y después ya se va a ir acomodando. La otra opción es colgar toda la red y después poner los verticales. Pero es más o menos lo mismo, no cambia. Lo importante es, como decía, hacer la cuenta. Es una cuenta simple, es la distancia que tenemos que cubrir. Por la cantidad de rombos que tiene la red, lo distribuimos y ya entonces nos va a quedar parejo. Bueno, en este momento ya terminamos de colocar la red en la parte superior de los postes. Se ve que está flojita, como se mueve con el viento en la parte inferior. Ya fijamos uno de los laterales, que está allá lejos. Y el segundo lateral también está fijado. Ya colocamos una soga, que es la que une las argollas que están soldadas al caño y la red. Lo que falta es, ahora que ya verificamos, que el largo de la red está bien. Tenga en cuenta que esta es una red que al ser liviana no llega al piso, pero en cuanto le pongamos la soga va a quedar bien y va a quedar floja. Y bueno, ya entonces lo que falta es sujetarla abajo, cortar todo este sobrante de red. En este caso tenemos que hacer un trabajo bastante grande, así que trajimos unos paños largos, parecortando. Quizá para la persona que nunca hizo una instalación sea más cómodo pedir cada uno de los paños por separado, con quizá un metro de excedente, y de esa manera no tener que andar como nosotros que estamos en este momento, con un sobrante de red, que ustedes lo pueden ver, son varios metros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cuerda perimetral se puede colocar previo a la instalación, si no hay nada, si solamente va a ser la cuerda perimetral, está en la decisión del cliente o el usuario, colocar una cuerda, dos cuerdas, con una alcanza bien. En cambio, si hay algún alambre tensor, en este caso hay un alambre San Martín, de los que se usan para alambrados, o si hubiera algún tipo de caño, hay que hacer una lazada. En este caso vamos a trabajar haciendo una lazada, o sea, tomamos con la soga, pasamos por el rombo, por el alambre, por el otro rombo, alambre, y así sucesivamente, para que trabaje en conjunto la cuerda con el tensor de alambre. Quedaría así una que esté tensado. Entonces, vamos yendo, si hace falta anudar una soga, se puede unir una soga con otra, no hay problema. Mientras el nudo sea bueno, no hay ningún problema. Y así se hace toda la parte de abajo, tensando al final. En este caso, yo usé la misma cuerda, que venía de abajo, la hice firme acá, pero en vez de cortarla y volver a anudar, la hice firme acá, con dos medio candados, y ya le hice una pasada, como para empezar a trabajarla acá. Así que, bueno, así es como queda el trabajo. Ya ven como queda tomada la red lateral, tomada la red de abajo. Ahora, cuando la tensemos bien, va a quedar bien, bien pegadita al alambre. Bueno, ya estamos terminando la instalación. Entonces, lo único que falta es, como precaución, si bien este alambre está levantado, vamos a atar estas cuerdas y el alambre, y lo vamos a atar con una cuerdita. Le damos dos vueltas, para evitar que se levante, o que mismo los jugadores, lo levanten, para ir a buscar la pelota, para no dar la vuelta, que eso puede llegar a ir deliberando la cuerda, la red. Así que, a ver, haz un nudito ahí. Cortamos el excedente. Y ya queda terminado. Muy bien. Bueno, ahora voy a mostrar el trabajo general, como quedó. Bueno, el trabajo está terminado. Espero que les guste como quedó. Es muy importante entender que la red tiene que estar tomada solamente del perímetro, de ningún lado intermedio, y que quede floja. Ahora les voy a mostrar, para que se den una idea, cuán floja tiene que quedar una red. La idea es que la red absorba el impacto, en la mayor superficie posible, y en el mayor perímetro posible. Es por eso que hay que tratar de colocar las redes en paños grandes, flojas, o sea, que no estén tensas, y sujetas exclusivamente del perímetro. Para más información sobre redes deportivas, tanto redes de arco de fútbol, de tenis, de vole, de básquet, redes de contención perimetral para diferentes deportes. Tenemos desde 4 centímetros hasta estas redes de 15 centímetros, en diferentes materiales, en polietileno, nylon, dacron, diferentes colores también. Contáctese con Redes y Sogas. Ingrese a www.redesysogas.com.ar Gracias por ver el video.